que lo vamos a ver en dos clases. Hoy día empezamos con la parte de urinario. En realidad el tema es urogenital, pero vamos a dividirlo en dos partes, la parte de urinario y la parte del desarrollo de los órganos reproductores. Hoy día vamos a ver la parte de urinario, que es en realidad más corta. Pero a mí la verdad es que no me gustaría dividir el tema en dos debido a que, bueno, no me gustaría mezclar la parte de urinario con la parte de genital, porque de todos modos vamos a tener que repasar esta parte la siguiente semana para que tengamos que tener nuestro punto de partida. Así que de una vez vemos la siguiente semana, vamos a tratar de ser lo más resumido y esquemático posible para que no nos lleve mucho tiempo, porque esta parte de urinario, chicos, es un poco más corta. Se está compartiendo mi pantalla, por favor, si me confirman. Sí, doctora. 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 Y ahora, ¿qué dice aquí? Ah, ¿dónde está mi lapicito? Ah, ya, es el lapicito feo. Bueno, entonces iniciamos, jóvenes, mencionándoles que otra vez que este es tema que corresponde al sistema urogenital en realidad, nosotros lo vamos a dividir en dos clases. Entonces, vamos a ver hoy la parte de urinario y la parte de genitales, vamos a ver la siguiente semana, la siguiente clase. Entonces, en el sistema urinario, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de describir todo el proceso de la formación de los órganos que van a conformar el sistema urinario y los vamos a clasificar estos órganos, depende del origen embrionario de dónde se vayan a producir, de dónde se vayan a originar. Vamos a mencionar las anomalías que van a estar relacionadas con el desarrollo de cada parte del sistema urinario. Bueno, entonces empezamos diciendo que el sistema urinario va a estar, bueno, obviamente va a comprender lo que es el sistema renal y en esta imagen ya estamos viendo el origen de dónde se va a formar todo lo que es la vía renal, todo lo que conocemos como la vía urinaria. Se va a formar de unas de las crestas mesonéficas comunes que en realidad son derivados, estas son las crestas mesonéficas que van a constituir o que se van a originar del mesodermo intermedio. Durante el desarrollo, habíamos visto esto en las primeras semanas de clases, habíamos mencionado que a los lados de lo que va a ser la notocorda, ¿no es cierto?, el mesodermo se iba a diferenciar en tres porciones. El más próximo a la notocorda era este, que era el mesodermo paraxial, luego teníamos al mesodermo intermedio que acá en esta imagen está señalado por estas estructuras, es el mesodermo intermedio y posteriormente este que se ha dividido en dos hojas, uno que está cubriendo al ámbio y el otro que está cubriendo al saco vitelino, pues ese era el mesodermo lateral. En este capítulo, en este tema para desarrollar lo que es la vía urinaria y lo que es el sistema renal, vamos a trabajar o vamos a partir de este que es el mesodermo intermedio, que es el que va a dar origen a prácticamente todas las estructuras. A ver, para que se forme la vía urinaria, tenemos que tener en cuenta que durante el desarrollo embrionario vamos a tener tres tejidos que van a dar origen o van a intentar dar origen al sistema renal. ¿Por qué digo intentar? Porque algunos de ellos van a formarse, pero van a degenerar sin producir ningún tipo de vestigio que sea funcional para el riñón definitivo. Entonces, empezamos, van a ser estas tres porciones, son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. En todo lo que es el periodo embrionario van a ir formándose así, en esta secuencia. El primero que se va a formar va a ser el pronefros. En realidad, este tejido que es el pronefros va a empezar a formarse prácticamente al inicio de lo que sería la cuarta semana. No va a dejar ningún vestigio, en realidad. Después se va a formar el mesonefros, que sí va a dejar algunas, va a formar algunas estructuras que finalmente van a empezar, van a degenerar. Solamente para el órgano reproductor masculino puede dejar algunas estructuras que van a intervenir en la formación del sistema de conductos. Sin embargo, es el metanefros, bueno, de este mesonefros se va a formar una parte de nuestra vía urinaria. Todo lo que corresponde al sistema de conductos, lo vamos a ver más adelante. Y del metanefros se van a formar las unidades funcionales de lo que van a ser los riñones, que van a ser los, la nefros. Ya, entonces, estos dos, en definitiva, son los que van a constituir o van a formar prácticamente lo que es la vía renal, la vía, los riñones. Pero el pronefros, aunque se forma, no va, y lo vamos a describir, pero no va a participar como una estructura que pueda ser representada o que vamos a identificar en un riñón y a formar. A ver, le vamos a pedir, por favor, a alguien que está con su micrófono encendido, le vamos a pedir que silencie su micrófono para que no nos interrumpa y así no perjudique el audio para sus compañeros. Entonces, vamos a empezar con el pronefros y aquí estamos viendo un embriocito de cuatro semanas de desarrollo aproximadamente, donde, fíjense, gracias al plegamiento ya tiene esta forma cilíndrica, se ha incorporado parte de lo que es el saco mitelino para formar lo que es el intestino anterior, el medio y el intestino posterior. Importante que reconozcamos estas porciones, particularmente, ¿por qué? Porque en lo que corresponde al desarrollo de lo que es la vía urinaria, vamos a tener en cuenta que acá el intestino posterior, cuando forma su dilatación, ¿no es cierto?, que va a formar la cloaca, va a intervenir o se va a relacionar con el desarrollo más adelante, particularmente cuando estamos hablando de la lejiga y demás. Entonces, es importante que reconozcamos todo esto. Bueno, entonces, les decía que el pronefros es la primera estructura que se va a formar, el primer tejido que se va a formar con intención de formar los riñones, se va a formar en la porción cervical y estamos viendo que estas estructuras son las que van a constituir este tejido que se denomina pronefros, van a ser grupos de células que son en un número de 7 a 10 aproximadamente cerca de la región cervical, que van a constituir estas estructuras que se conocen como los nefrotomas. Bueno, finalmente, estas nefrotomas van a ir desapareciendo progresivamente y hasta el final de la cuarta semana, pues prácticamente no va a quedar ninguna de ellas y va a desaparecer por completo. Sin embargo, mientras los nefrotomas van desapareciendo, entonces, perdón, se va a ir formando el siguiente tejido, ya con la intención de formarlos, el sistema renal, que son el tejido, este es el mesonefro. Ya, entonces, les decía que mientras va desapareciendo el pronefros, empieza a formarse el mesonefros y vamos a ver que este va a empezar a formar, estas son estas estructuras, ¿no es cierto?, que van a desarrollarse desde la porción torácica superior, la porción lumbar también superior, toda esta estructura va a corresponder a estos o va a tomar toda esa extensión durante su desarrollo. Importante que tengamos en cuenta que estas estructuras van a formar, fíjense, una especie de prominencias hacia la porción ventral que van a formar los túbulos excretores. Entonces, estos son los túbulos excretores. Estos túbulos excretores, más adelante, por favor, quien tiene su micrófono encendido, siléncielo. Entonces, tenemos los túbulos, el túbulo excretor, o estos túbulos excretores que se van a ir formando y van a ir alargándose, van a crecer y van a tomar el aspecto de una letra S bastante alargada. Vamos a ir viendo un poquito más en las siguientes imágenes. Ahora, estos túbulos excretores que se van a ir formando, fíjense, van a conectarse o van a drenar directamente en lo que va a ser este, que es el conducto colector, este va a ser el conducto colector, que se denomina conducto mesonéfico, esta estructura, o también se lo denomina como conducto de Wolf. Vamos a hacer una ampliación de esta estructura en esta otra imagen y además en un corte transversal. Habíamos dicho que esos túbulos excretores se iban a extender o se iban a alargar, ¿no es cierto?, tomando la forma más o menos de una letra S. Pues resulta que en su porción medial o ventral, si ustedes quieren, va a relacionarse con una red de capilares. Esta red de capilares va a desarrollar y va a formar lo que constituye el glomérulo. Ahora, en el extremo distal, podríamos decir, de este túbulo o lateral de este túbulo, vamos a ver que estos túbulos excretores van a formar la cápsula de Bohm. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los capilares van a formar el glomérulo, que van a como que imaginarse, ¿no es cierto?, y van a formar una estructura convexa que se va a adaptar perfectamente a la estructura cóncava que le va a formar la cápsula de Bohm, ¿no es cierto?, en uno de los extremos de estos túbulos excretores. Ahora, vamos a ver que tanto el glomérulo como la cápsula de Bohm en su conjunto es lo que constituye el corpúsculo renal. Más adelante, bueno, y durante este proceso de desarrollo, resulta que en ambos lados de la línea media, los lados de la línea media, el propio meso nefros, va a formar unos abultamientos, podríamos decir, unas estructuras más o menos ovoides, ovaladas, que van a constituir, y que las estamos viendo aquí, por eso les he puesto también esta imagen, ¿no es cierto?, estas estructuras que van a constituir lo que van a ser las gónadas primitivas. Aquí están, van a ser las gónadas. Como se van a formar a ambos lados de la línea media, el conjunto de las dos y esa depresión que van a formar a ambos lados de la línea media se denomina cresta urogenital. Aquí están las gónadas en una vista lateral. Entonces, de este tejido del meso nefros, ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que hay un intento de formación de los túbulos excretores que se han alargado, han tomado la forma de una S, y su extremo proximal sea relacionado con los capilares para formar la cápsula de Bohm. ¿Qué más? Estos, este sistema, o estos túbulos que han tomado la forma de una letra S, en su extremo distal van a desembocar aquí, en este conducto que es el conducto mesonéfrico, también se lo denomina, o como conducto de Wolf. Ok, y esto que también habíamos mencionado, que a propósito ocurre en la segunda mitad o de lo que sería el segundo mes de desarrollo, ya les había mencionado que el meso nefros va a formar estas estructuras que van a ser las gónadas. De esto, muy específicamente, ahora solamente lo estamos mencionando, pero la siguiente semana vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, las gónadas indiferenciadas, y vamos a ver cómo se diferencian las gónadas masculinas y femeninas, pero eso es tema para la siguiente semana. En relación a estas estructuras o a estos conductos que se han ido, a estos túbulos excretores que se han ido formando, resulta que se van a ir desarrollando, obviamente, de cefálico a caudal o de craneal a caudal, si ustedes quieren. Mientras las de la porción craneal van degenerando, en la porción caudal se van a seguir formando algunos de ellos. En realidad, en el sexo femenino, todos estos túbulos van a terminar regenerando, pero en el órgano reproductor masculino, algunos de ellos, los de la porción caudal, van a participar en la formación del sistema de conductos que también vamos a analizar la siguiente semana. Bueno, hemos hablado del meso nefros, y ahora vamos a hablar de este tejido que es el metanifros, que junto con el meso nefros va a formar prácticamente todo lo que va a ser el riñón. Resulta que más o menos en la quinta semana de desarrollo, este que es el metanifros, empieza a formarse. Es un tejido, es mesodemo, tejido mesengimatoso, que va a formar prácticamente todo el sistema excretor o la unidad excretora, ¿no es cierto?, del riñón. Todo lo que es la unidad excretora. En cambio, de esta otra estructura, que es la yema ureteral, se van a formar lo que va a ser el sistema colector. A ver, entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Fíjense, este conducto que está aquí, que está pintado de celeste y que lo estoy recorriendo ahora con mi flechita, es el conducto mesonéfrico. Entonces, el conducto mesonéfrico ya en su parte caudal, fíjense, y antes de entrar a esta estructura que es la cloaca, por eso les habíamos recordado, ¿no es cierto?, que la cloaca es la dilatación, la porción más dilatada del intestino posterior y además en su región caudal. Entonces, el conducto mesonéfrico va a entrar en la cloaca, ¿no es cierto?, pero antes de entrar en la cloaca, emite esta evaginación, esta prolongación, si ustedes quieren, que se denomina yema ureteral. De esta yema ureteral se va a formar todo el sistema colector del riñón. Y esta yema ureteral va a penetrar o se va a poner en contacto con el mesodermo de esta estructura, ese mesodermo metanéfrico, ¿ya? El mesodermo metanéfrico es tejido mesenquimatoso que va a proliferar y fíjense, se están relacionando. Es como que la yema ureteral se va a hundir dentro o va a penetrar, va a crecer dentro del mesodermo metanéfrico y obviamente el mesodermo metanéfrico va a formar también otras estructuras que vamos a ir identificando enseguida. Entonces, esto es muy importante porque la yema ureteral ya sabemos que va a formar prácticamente un sistema de conductos y el mesodermo metanéfrico es quien va a formar las unidades excretoras. ¿De qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de la nefroa, ¿no es cierto? Vamos entonces primero a desarrollar las estructuras que se van a formar de la yema ureteral. Y acá, ¿dónde está mi otro dibujito? Aquí está. Yo les he puesto aquí un riñón, ¿no es cierto? Ya totalmente formado para que nosotros podamos identificar y ir comparando las estructuras que aquí claramente se ve de dónde se están originando, ¿no es cierto? La imagen es bastante ilustrativa y nos está permitiendo observar de dónde se está originando cada una de estas estructuras. Sin embargo, las vamos a poder comparar en lo que ya conocen ustedes o lo que ya han visto en la anatomía macroscópica y también un poco en la anatomía, o perdón, en la parte histológica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos un riñón ya con todas las estructuras. Todo lo que es el sistema colector es esto, lo que estoy recorriendo con mi flechita. Y fíjense, tenemos el ureter, ¿no es cierto? Que se ha dilatado para formar la pelvis renal. Tenemos los cálices mayores. Tenemos los cálices menores, ¿no es cierto? Y los cálices o los cálices menores desembocan estas estructuras que nosotros hemos identificado en la anatomía macroscópica como las pirámides. Y bueno, y también en histología. Como las pirámides renales. Donde que estas pirámides renales están constituidas por tubos colectores. Que lo que hacen es prácticamente colectar, ¿no es cierto? O recibir la orina y dirigirla aquí a los cálices menores para que la orina vaya a los cálices mayores, después a la pelvis renal y por ahí llegue al ureter para que del ureter llegue a la vejiga, ¿no es cierto? Y se vayan almacenando y todo aquello. Entonces, este sistema de conductos que acabamos de describir es el que vamos a desarrollar a partir de la yema ureteral. Esta yema ureteral, y me voy a permitir regresar a la diapositiva anterior, es esta yema ureteral, esta estructura pintadita aquí de amarillo, que apenas sí se puede observar, aunque ha agrandado la imagen. Sin embargo, fíjense, se está originando, repito, de la porción distal de lo que sería el conducto mesonéfrico o también denominado conducto de Wolf. Esta es la yema ureteral. Bueno, entonces, esta yema ureteral, una vez que ha penetrado, fíjense, dentro de esta estructura, que en la otra imagen está pintada de negro, pero aquí también podemos identificarla perfectamente, esto que les estoy mostrando con mi flechita, que está pintado de un color más o menos, no sé, de color gris, constituye el blastema, puedes recibir el nombre de blastema metanéfico o es el mesodermo metanéfico, ¿no es cierto? Es este tejido que se ha formado. Y dentro de él se está invaginando o está penetrando lo que sería la yema ureteral. Su libro describe como que el blastema o el mesodermo metanéfico está formando una especie de capuchón, ¿no es cierto?, de casquete alrededor de esta estructura de la yema ureteral. Obviamente, es tejido mesenquimatoso. Resulta que ambos tejidos, tanto la yema ureteral como el mesodermo metanéfico, van a estimularse uno al otro para que se produzca el desarrollo en ambos sentidos o en ambos lados, si ustedes quieren. Desde el sistema de conductos para la yema ureteral, a partir de la yema ureteral, y del mesodermo metanéfico para la formación del sistema excretor. Entonces, vemos que la yema ureteral ha penetrado dentro de, o se pone en relación con el mesodermo metanéfico y se expande. Se expande para formar esta primera porción que conocemos como la pelvis renal, este segmento, ¿no es cierto? Estamos viendo ya en el rinocito que está totalmente desarrollado y aquí estamos viendo cómo se está formando. Se ha expandido, se ha dilatado, si ustedes quieren, para formar la pelvis renal. Resulta que la pelvis renal se va a dividir en dos porciones, una cefálica y una caudal. Ya, esas porciones cefálica y caudal van a constituir, en este caso, los cálices mayores. Aquí tendríamos cálices mayores y aquí también, ¿no es cierto? O sea, la porción cefálica y caudal. Van a constituir, entonces, los cálices mayores. Enseguida que se forman los cálices mayores, va a empezar un proceso en el que cada vez más la yema ureteral va a empezar a formar unos tubulos, unas ramificaciones dentro de lo que es este mesodermo metanéfico. Entonces, van a formarse varias generaciones. Dice que esas ramificaciones de tubulos que se forman van a formar hasta 12 generaciones. Pero nosotros vamos a ir a lo más próximo. Resulta que la segunda generación de estas ramificaciones de tubulos va a dilatarse y va a absorber a la tercera generación y a la cuarta generación. Entonces, una vez que esto ocurre, se van a formar, o gracias a esto, se van a formar los cálices menores. A partir de los tubulos de la quinta generación, en adelante, y todos los que se vayan a formar, esos van a organizarse, se van a elongar, dice su libro, es decir, se van a aumentar en longitud, se van a alargar para formar los tubulos colectores. Y miren, van a estar discurriendo paralelos unos entre otros y esta estructura es la que forma esto que nosotros estamos viendo que son las pirámides renales. Entonces, esas pirámides renales no son otra cosa que este sistema de tubulos colectores, ¿no es cierto?, que lo que hacen es denar la orina aquí en la pelvis, a través de los cálices menores a los cálices mayores hasta llegar a la pelvis renal. Entonces, este sistema colector se ha originado ¿de dónde? Lo hemos empezado a formar de esta yema ureteral. Entonces, la yema ureteral, ¿qué estructuras ha formado para el riñón definitivo? Ha formado definitivamente, o ha formado la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los tubulos colectores. En realidad, se menciona que se forman entre uno a tres millones de tubulos colectores, ¿sí?, que están ahí y que están representados, aquí se los puede visualizar en conjunto o a través de las pirámides renales. Bien, del riñón del adulto, ya totalmente formado, hemos hablado, hemos mencionado de dónde se ha formado su sistema colector. Ya lo hemos ido bien. Ahora, vamos a formar, a partir del metanefros, vamos a formar el sistema excretor, es decir, la unidad funcional del riñón que corresponde a la nefrona, ¿no es cierto?, que es la unidad excretora. A ver, me voy a permitir otra vez regresar a esta imagen. Miren, donde hemos formado a los tubos, bueno, la última ramificación de estas yemas ureterales que dijimos que a partir de la quinta generación, ¿no es cierto?, de tubulos en adelante iban a formar estos tubulos que son los tubos, los tubos colectores. Estos tubos colectores son estos, ya, estos tubos colectores. Ahora, estos tubos colectores son estos que vamos a apreciar aquí y que nos van a ayudar a describir lo que ocurre con el mesodermo metanéfico o blastema metanéfico. Estos son esos tubulos colectores, ya, esos que estamos viendo ahí que hemos dicho que se van a formar entre 1 y 3 millones. Aquí, entonces, estamos viendo aquí uno de esos tubos colectores. Son estos que están pintaditos de amarillo. Ya. Ahora, yo había empezado hablándoles de los tubos colectores que se iba a relacionar, ¿no es cierto?, con el mesodermo metanéfico. Y yo voy a aprovechar de que podemos utilizar un lapicito por aquí para que podamos marcar esta parte que apenas está pintada de color celeste. Yo lo voy a remarcar así con rojo para que veamos que, fíjense, los extremos distales de lo que son los tubos colectores que están penetrando y se están poniendo en contacto con este que es el mesodermo que es el mesodermo metanéfico que les está formando como una especie de casco o una especie de cápsula o capuchón, ¿no es cierto?, a los extremos distales de los tubos colectores. Ellos van a empezar a, por inducción o por estimulación de estos que son los tubos colectores, van a empezar a formar estas vesículas que se llaman vesículas renales, estas que están aquí, estos puntitos que voy a tratar de, ya, les estoy poniendo ahí, está ahí señalado con la flechita pero los estoy señalando con una flechita roja además. Ya, esos son las vesículas renales. Ahora chicos, estas vesículas renales finalmente lo que van a hacer es transformarse, se van a alargar y van a dar origen a estos tubos que van a tener forma de una letra S, estos tubos, ya, estos tubos, estos, ya, esos tubos que van a tener forma de S, en uno de sus extremos se van a relacionar con los capilares, aquí está, este es el tubo, van a tener extremos dilatados en ambos, en ambos porciones, en la porción lateral y en la porción medial, ya, y van a tener extremos dilatados. Entonces, en uno de esos extremos dilatados, fíjense, este tubo en forma de S se ha relacionado con los capilares. Esos capilares van a formar lo que va a ser el glomerulo, ya, han formado un ovillo de capilares, se han ramificado entre ellos, ya, han formado anastomosis entre ellos y han formado ese ovillo que se denomina, ese ovillo capilar que se denomina glomerulo. Y fíjense, una vez que se ha formado el glomerulo, entonces vamos a ver que los túbulos, el extremo distal, ya, de este túbulo, que es el túbulo excretor, ¿no es cierto?, de este túbulo en forma de S, su extremo distal, fíjense, se va a conectar con el sistema, con los túbulos contorneado proximal, enlazar de gemble, túbulo contorneado distal. Pero, durante este proceso, mientras se ha formado la cápsula, o perdón, el glomerulo, este ovillo de capilares, vamos a ver que alrededor, en la parte proximal, ¿no es cierto?, y alrededor de lo que es este ovillo de capilares, los, este túbulo en S, ha formado lo que es la cápsula de Boma, ¿ya?, aquí está, es esta doble pared que estamos viendo, esa es la cápsula de Boma, y de repente, podríamos regresar o venir ya a esta estructura, ¿no es cierto?, o a esta imagen que nos estamos mostrando ya en sí a la nefrona, aquí está el glomerulo, ¿no es cierto?, el capilar, y en su extremo proximal, vamos a ver, o en la parte proximal de este tubo en forma de S, vamos a ver que se ha formado el túbulo excretor ha formado lo que va a ser la cápsula de Boma, aquí está, esta es la cápsula de Boma, que tiene esa forma convexa que prácticamente está encallando o alojando perfectamente a lo que va a ser el glomerulo, pero en su parte distal, la cápsula de Boma se va a continuar, perdón, con el sistema de conductos, ¿no es cierto?, aquí está el túbulo contorneado proximal, va a formar el asa de gemble y el túbulo contorneado distal, ¿qué quiere decir?, que la parte distal del túbulo colector, lo único que, o de este sistema de túbulos, lo que va a hacer es elongarse, es decir, alargarse para formar estos diferentes segmentos. Me permito regresar nuevamente a la diapositiva anterior para puntualizar simplemente que estas dos estructuras, estos túbulos en forma de S más el capilar, es decir, el glomerulo, constituyen lo que va a ser, o este ovillo capilar que es el glomerulo, constituyen la nefrona o unidad excretora. Y acá estamos viendo de la nefrona, ¿no es cierto?, sus partes. Estamos viendo que en la parte proximal se ha formado alrededor de el glomerulo, se ha formado la cápsula de Boma, ¿no es cierto?, de estos túbulos, se ha formado la cápsula de Boma y en la parte distal se ha formado el túbulo contorneado proximal, el asa de gemble y el túbulo contorneado proximal. A ver, eso quiere decir que este tejido que está pintado de negro, el mesodermo metanéfrico, aquí es donde se han formado, ¿no es cierto?, todas las nefronas, aquí se forman las nefronas, por eso decimos que del metanéfro se va a originar el sistema excretor o la unidad excretora, la unidad funcional del riñón que corresponde a las nefronas y el sistema de conducto se forma aquí de las yemas uleterales. Ahora, hay algunos apuntes más que tenemos que hacer al respecto, tal vez podríamos señalarlo así, fíjense, todo lo que está pintado, bueno, este glomerulo que está pintado de rojo porque representa los capilares y todo lo que está pintado de azul ya corresponde al metanéfros se origina del metanéfros pero lo que está pintado de amarillo esto que es parte de tubulos colectores o el sistema colector corresponde en realidad ¿no es cierto?, a la yema ureteral o ese es su origen, la yema ureteral. Las nefronas se van a ir formando constantemente durante todo el periodo de la gestación hasta el momento del nacimiento que se han alcanzado aproximadamente un millón de nefronas por cada riñón. Ahora, los riñones y este sistema colector van a empezar a funcionar aproximadamente a la semana 12 previo a que en la semana 12 ya se empiece a formar la orina resulta que este desarrollo de los capilares glomerulares tiene que ya haberse completado o haberse haber progresado hasta la semana 10 de gestación. O sea, formados los glomérulos entonces recién ¿no es cierto? Vamos a o se va a poder en la semana 12 formar orina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tratar de utilizar aquí algún otro color de lápiz. Este amarillo nos puede servir. Este verde yo creo. nos quedaremos nomás con el rojito aunque no se va a notar bien. ¿Qué es lo que ocurre? Un poquito desde la parte funcional para que nos entendamos qué es lo que está ocurriendo. Miren, este es un sistema el glomerulo en realidad son un ovillo de capilares. No vamos a hablar con mucho detalle pero resulta que la sangre que va a entrar por aquí en los capilares va a filtrar el plasma aquí dentro de lo que va a ser esta cápsula que es la cápsula de Boma y se va a encargar por diferentes procesos de separar el plasma de las proteínas y filtrar el filtrado que se va a conseguir y que va a estar aquí en la cápsula de Boma es el filtrado glomerular y a partir de ese filtrado se va empezar a circular por este sistema de conductos el tubulo con torneo proximal el asal gemble el tubulo con torneo distal para que finalmente se forme la orina ¿cierto? se forme la orina y entonces esta orina que se ha formado vaya a pasar por este sistema de tubulos colectores ¿no es cierto? estos son los tubulos colectores que después van a drenar en los cálices menores los cálices menores en los mayores los mayores forman la pelvis renal ¿no es cierto? y la pelvis renal el urina entonces esa día es que va a seguir para que se forme la orina entonces este proceso ya se empieza a desarrollar en la semana 12 o sea la formación de día pero previo a esto tiene que haberse formado los glomerulos y eso ocurre más o menos hasta la semana 10 se menciona que en el momento del nacimiento los riñones tienen un aspecto lobulado pero que este aspecto lobulado según va pasando los años durante la niñez entonces va a desaparecer ¿por qué? porque las nefronas van a crecer ¿ya? pero no es que aumentan en número las nefronas después del nacimiento sino que lo que van a hacer es simplemente aumentar podríamos decir en tamaño en volumen pero en número ya no en relación a la regulación molecular que va a estimular el desarrollo de estas estructuras que hemos mencionado tanto del sistema de conductos como la unidad excretora tenemos que tener en cuenta y aquí estamos viendo miren la imagen con la que habíamos empezado que es el túbulo colector ¿no es cierto? y aquí está el mesodermo metanéfico para que haya la formación para que se produzca la formación de los riñones tiene que intervenir o hay un proceso de interacción epitelio mesenquimatosa es decir una especie de transformación de los tejidos tienen que interactuar los dos tejidos ¿cómo lo van a hacer? resulta que el mesodermo o el mesenquima del plástico metanéfico o simplemente el mesenquima metanéfico va a estar alrededor ¿no es cierto? de estas porciones distales de los tubos excretores y va a expresar esta proteína esta proteína lo que va a hacer es permitir que el mesodermo metanéfico pueda responder en forma adecuada a los estilos para que pueda desarrollar y formar obviamente las nufronas tomate por favor que tiene su micrófono tomate por favor entonces de esa forma el mesenquima o el mesodermo metanéfico va a producir esta proteína que es el WIT1 ¿no es cierto? que ya les he dicho que lo que va a hacer es permitir que el mesodermo metanéfico vaya a responder adecuadamente al estímulo de los tubos colectores al margen de esto también va a estimular la producción del factor neurotrópico y este otro que es el factor de crecimiento de los hepatosis ahora ¿cómo es que o por qué medio es que va a actuar sobre el mesenquima metanéfico el tubo colector? en realidad el tubo colector está constituido por epitelio ese epitelio de donde proviene de las siemas ureterales ahora resulta que las siemas ureterales van a poder influir o van a poder actuar si ustedes quieren sobre el mesodermo metanéfico que está alrededor a través de dos factores de los factores de crecimiento fibroblástico 2 y la proteína morfogenética ósea 7 ahora estos dos factores o la interacción si ustedes quieren entre los entre el mesenquima metanéfico este que está alrededor y el epitelio de de los del tubo colector se produce gracias a los receptores de la tirosina sinasa es decir que el mesodermo metanéfico tiene sus proteínas que van a participar en este en esta interacción epitelio mesenquima 2 también tiene sus factores moleculares el tubulo colector pero quien hace de puente para que puedan intervenir puedan interactuar entre los dos son los receptores tirosina sinasa de diferentes tipos ahora el epitelio de la yema ureteral va a través de estos dos factores va a actuar sobre el mesenquima o el mesodermo metanéfico lo que hace sobre el mesodermo metanéfico es bloquear la apoptosis y al contrario estimular el desarrollo que prolifere el mesodermo metanéfico y también que se preste mayor cantidad de un para que se ponen una hoja de carteta por favor por favor hay alguien que tiene el microfinance se me ayuda por favor ustedes los pueden identificar también van a intervenir otras proteínas que son el WID 9B y el WID T7 ahora doctora Jennifer creo Jennifer por favor apaga tu micrófono gracias para el mesodermo metanéfico entonces van a participar estos dos Pax 2 y WID 4 lo que van a hacer es van a tener una relación que va a permitir que por ejemplo en este caso lo que va a hacer Pax 2 es estimular el desarrollo del mesodermo metanéfico y una vez que ya se ha estimulado el desarrollo WID 4 lo que va a hacer es transformar ese mesenquilón ya en epitelio y además estimular la proliferación o la ramificación si ustedes quieren de los conductos de la formación de las enfermedades relacionadas con las confinaciones clínicas particularmente de lo que es la formación de los riñones tenemos que hablar del tumor de WIMS el tumor de WIMS es un tumor que se presenta en es un tumor maligno ya que se presenta en menores de 5 años y muchas veces se presenta también en el periodo fetal o ya está presente desde el periodo fetal hay una mutación a nivel de este factor que es el mutuo que va a determinar que a nivel genético también haya y que se produzca la mutación en el gen perdón en el cromosoma 11 en su brazo P en la posición 13 del gen esto va a ocasionar alteraciones en este que van a producir diferentes variantes del tumor de WIMS el tumor de WIMS puede presentarse puede estar asociado a otros tumores por ejemplo o a otras alteraciones como en este caso se asocia con la anividia con la doblastoma y la discapacidad intelectual para formar este síndrome de Denise Drach que va a usar con insuficiencia renal con genitales ambivos y también participa o está presente el tumor de WIMS no se olviden que el tumor de WIMS o cuando hablamos de tumor de WIMS esto es cáncer ¿no es cierto? Entonces la mutación genética es la que está determinando que se produzca estos casos pueden haber otros casos como la bioplasia y la genesia a nivel de los riñones cuando hablamos de riñones displásicos ¿qué quiere decir? que no que no se han formado neuronas que no ha habido formación de tubulos colectores y esto también se va a producir por mutaciones resulta que como no hay miren acabamos de hablar del desarrollo o de la influencia molecular ¿no es cierto? entonces si no hay el estímulo desde los tubulos colectores para que desarrolle el mesodemo metanéfrico y tampoco hay el estímulo del desarrollo del mesodemo metanéfrico para los tubulos colectores no va a haber desarrollo ni de sistema colector ni de nefronas entonces vamos a tener riñones totalmente alterados en su estructura que no van a tener ningún tipo de funcionalidad y en etapa muy temprana van a requerir durante la niñez estos pacientes requieren de diálisis y también de trasplante renal pueden presentar en estos casos las alteraciones esas alteraciones quísticas que se van a formar o tejido quístico que se va a formar en los riñones puede ser tal ya que inhiben la formación del riñón y entonces en esos casos se va a producir lo que es la genesia ya aquí estamos hablando con la genesia renal lo que estamos diciendo cuando hablamos de genesia renal que los riñones se han formado y obviamente esto no es compatible con la vida pueden haber riñones displásicos que es lo que habíamos mencionado no es cierto no hay formación de la parte funcional de lo que van a ser los riñones hemos hablado de la genesia renal el síndrome de POT el síndrome de POT también se va a producir por mutaciones a nivel de por ejemplo que van a producir anuria oligo hidramios en el síndrome de POT va a estar asociado a diferentes alteraciones podríamos decir que va a ocurrir cuando hablamos de anuria es que como el riñón no es funcional entonces no se produce orina es importante que recordemos que la orina empieza a formarse a las 12 semanas de gestación y que la orina se va a empezar a liberar directamente hacia el líquido amniótico no se olviden que en el líquido amniótico nosotros estamos flotando hasta el momento del nacimiento ahora la orina principalmente es agua ¿no es cierto? en esa etapa de desarrollo porque quien se ocupa de la liberación de las sustancias tóxicas de la orina en realidad y de la detoxificación de todos los y de tu metabolismo en la etapa del embarazo es la placenta entonces la orina que se va a liberar a partir de las 12 semanas hacia la cavidad amniótica no tiene sustancias tóxicas prácticamente y es más agua es más líquido pero sí es importante la cantidad de orina que se va a liberar ¿por qué? porque va a mantener o va a ayudar a mantener el volumen normal de lo que sería el líquido amniótico que habíamos dicho que es aproximadamente entre 700 a 1000 ml a partir de las últimas etapas los dos últimos meses de la gestación y un poco más adelante entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? que la ausencia de de la producción de orina va a producir el poligodramus es decir la disminución de líquido amniótico como no hay líquido amniótico suficiente se va a producir la hipoplasia pulmonar la hipoplasia pulmonar ¿qué quiere decir? que no van a desarrollar lo suficiente los pulmones ¿cuál es la relación? en la vida en el desarrollo dentro del útero se producen movimientos respiratorios y estos movimientos respiratorios hacen que el líquido amniótico entre a los pulmones y los distienda para hacerlos desarrollar y para que se practiquen la elasticidad de sus paredes entonces cuando hay poco líquido amniótico entonces esto no va a ocurrir eficientemente y hay una hipoplasia pulmonar la ausencia o anomalía también puede estar asociado a otras alteraciones del desarrollo de los genitales como anomalías de la vagina del útero puede haber ausencia de estos conductos y en los varones defectos en los conductos diferentes y en la vesícula central tenemos que hablar también de esta otra alteración que es la enfermedad renal poliquística congénita hay dos variantes la autosómica recesiva y la autosómica dominante ya ahora obviamente la autosómica recesiva es menos frecuente en presentación que la autosómica dominante sin embargo esta autosómica recesiva se va a presentar o se va a cursar con desarrollo perdón con insuficiencia renal en etapas muy tempranas de la niñez y va a tener una evolución bastante acelerada que va a necesitarse en la mayoría de los casos en etapas muy tempranas en cambio en la autosómica dominante tiene una evolución más a ver más lenta ya y va a alcanzar prácticamente el máximo de a ver de patogenicidad en la etapa adulta es menos frecuente sí qué más tenemos que mencionar aquí existen los dos tipos otras consideraciones clínicas otros síndromes que van a estar relacionados también con alteraciones del desarrollo o del paréntema renal donde vamos a tener obesidad discapacidad intelectual y defectos de las extremidades este síndrome que es el síndrome de Meck Brugger vamos a ver que también hay quistes renales puede cursar con microcefalia hidrocefalia para rendido ausencia del tracto olfatorio y polidactil como ven en muchos otros casos también van a estar relacionados o hay síndromes combinados en los cuales vamos a tener alteraciones del desarrollo de los riñones dentro de estas consideraciones clínicas también tenemos que hablar de lo que es el ureter porque parte del riñón y del sistema de colector o del sistema claro colector forman los ureteres y pueden haber ureteres duplicados como estamos viendo y esto ocurre cuando las yemas ureterales se van a dividir en forma muy acelera muy temprana esto va a conllevar obviamente a que uno de los ureteres o la mayoría de los casos uno de los ureteres tenga desemboque en la vejiga en el lugar habitual y el otro tenga una desembocadura o que desemboque en un lugar ectópico y aquí estamos viendo una variante en la que estaba dividido el urete pero en algún lugar se han fusionado y van a poder de repente en algún caso desembocar en el lugar habitual en la vejiga hay muchas variantes que se pueden imaginar ¿no es cierto? por el desarrollo que estamos describiendo y que vamos a terminar de ver ahora porque fíjense también vamos a vamos a hablar de la posición de los riñones en realidad cuando empiezan a formarse los riñones están dentro de la cavidad pélvica y van a ir ascendiendo pero en este camino de ascenso van a tener la posición definitiva ya de los riñones va a deberse a que la curvatura corporal va a disminuir y va a haber una se va a acelerar el crecimiento en la región lumbar y sacra entonces esto hace que los riñones cambien de posición de estar en la cavidad pélvica ahora también está relacionada en este ascenso la irrigación porque al principio cuando los riñones están dentro de la cavidad pélvica van a ser irrigadas por ramas que van a nacer directamente desde la porción anterior si ustedes quieren de lo que va a ser la de lo que es la la horta pero mientras va a ir ascendiendo pues se van a ir formando ramas a nivel de la horta para que le puedan dar irrigación en las porciones más superiores esto es lo que ya les había mencionado un poquito con relación a la función de los riñones que empiezan a secretar la urina directamente hacia el líquido amniótico y mantener la cantidad de líquido amniótico desde la semana 12 de gestación en relación a las consideraciones clínicas que podemos mencionar por el ascenso que va a tener el riñón cambio de posición ¿no es cierto? de la cavidad pélvica hasta el lugar que nosotros anatómicamente o que ustedes anatómicamente han identificado podemos ver que puede existir esta variante que es el riñón pélvico ¿por qué va a ocurrir esto? en realidad el proceso normal del ascenso hasta la posición o la ubicación habitual de los riñones atraviesan podríamos decir o van a relacionarse en este en este ascenso con lo que van a ser las las arterias umbilicales solamente a este nivel de las arterias umbilicales los dos riñones cuando están atravesando ese segmento de las arterias umbilicales los dos riñones pueden atravesar o sea pueden ascender y llegar a la posición habitual o en algunos casos como en este se ha quedado retenido uno dentro de la cavidad pélvica y por estar muy cerca de los vasos ciríacos o bueno va a quedar ubicado muy cerca de los vasos ciríacos a este riñón se le denomina como riñón pélvico en otros casos durante también el desarrollo los riñones van a ser comprimidos y sus bordes o sus polos inferiores se van a fusionar para formar el riñón en la herradura obvio no es cierto que si estamos viendo una riñón en la herradura en algún momento cuando vayan ascendiendo se van a quedar atascados bloqueados en su camino de ascenso por los vasos que van a ir emergiendo de la aorta y en este caso por la arteria meséntrica inferior como lo estamos viendo iba a quedar retenido ahí en estos casos fíjense los ureteres van a nacer prácticamente de la porción anterior y van a descender por la cara anterior de este riñón en la herradura vamos a hablar de la formación de la vejiga y de la uretra este proceso se va a dar cuando se está dividiendo la cloaca vamos a ver recordar que es la cloaca la cloaca es este segmento es la porción terminal del intestino posterior que se ha dilatado y esa porción dilatada que es la cloaca va a ser dividida en dos porciones se va a formar un tabique que se llama tabique urogenital que es tejido mesenquimatoso que crece dentro de lo que va a ser la cloaca dirigiéndose en sentido caudal para dividir en dos porciones una porción anterior que es el seno urogenital de donde vamos a formar lo que es la vejiga y el ureter perdón la uretra y una porción dorsal que es el conducto anal ¿no es cierto? que ya sabemos dónde va a terminar entonces gracias a este tabique urogenital es que se van a formar esas dos porciones una porción anterior que es el seno seno urogenital y una porción posterior que es el conducto anal y aquí estamos viendo todavía una partecita de lo que es la cloaca bien esta porción que les estoy mostrando con mi flechita corresponde todavía al tabique urogenital este es el tabique urogenital pero en este segmento donde está la cabeza de la flechita a ese segmento se le conoce como el cuerpo perineal acá en el cuerpo perineal prácticamente en la punta del tabique urogenital es donde se van a insertar los músculos perineales durante su desarrollo vamos a ver que este que es el seno urogenital que es la porción anterior esta parte anterior que habíamos visto va a quedar dividida en tres porciones o va a tener tres porciones una porción superior esta que es la más gruesa la más amplia la más desarrollada que va a formar la vejiga esta porción medial que va a formar y que se denomina parte o porción pélvica y esta otra porción que está dilatada y ensanchada que es la porción fálica entonces van a tener van a diferir un poquito la evolución de estas dos últimas porciones de la porción pélvica y la porción fálica en los varones y en las mujeres porque no es cierto el desarrollo de la uretra la longitud y donde termina no es cierto la ureta es diferente en varones y en mujeres entonces pero va a presentar esas tres porciones durante importante mencionar que esta región superior que va a formar la vejiga es la porción más ancha la más amplia y que el vértice de la vejiga se va a continuar con un cordón fibroso que se denomina huraco el huraco va a estar conectando en su desarrollo normal conecta con la parte interna de la pared abdominal justo a nivel del ombligo con el vértice de la vejiga ahora este huraco tiene que ser un cordón fibroso normal eso es lo normal que se transforme en un cordón fibroso pero y en nosotros es el ligamento ubíblico al medio ahora en algunos casos y vamos a ver algunas anomalías alteraciones relacionadas con este desarrollo cuando el huraco no se transforma en un cordón fibroso que los vamos a ver un poquito más adelante ya bien ¿cuándo se va a formar estas estructuras cuando hemos visto que va a empezar a desarrollarse lo que es la vejiga y el resto de sus estructuras o las estructuras que están asociadas a él es cuando empieza a formarse la cloaca o empieza a diferenciarse a dividirse la cloaca y se ha separado una porción ventral que es la que está formando la vía urinaria y la porción dorsal que es la que va a formar el conducto el conducto rectal ¿qué más? cuando se está formando la cloaca resulta que estos conductos que los conductos mesonétricos estos que están pintados de azul van a desembocar directamente dentro de la vejiga o van a desembocar en la vejiga y también los ureteres ahora estos conductos van a sufrir una modificación podríamos decir en su posición cuando el riñón esté en su camino de ascenso a su posición definitiva en este caso ¿qué es lo que va a ocurrir? que los ureteres se van a van a desembocar en la pared anterior o en la cara anterior de lo que va a ser la vejiga pero que los iban a ascender hacia la porción craneal pero los conductos mesonétricos se van a acercar entre sí hacia la línea media se acercan entre sí y van a ingresar dentro de la porción de la ureta prostática y en el varón van a formar lo que va a ser el conducto eyaculador aquí nos referimos con la porción prostática este segmento del ser neurogenital esta parte la porción pélvica en los varones va a formar lo que va a ser la uretra prostática y la uretra membranos entonces particularmente en los varones es que este segmento o los conductos mesonéfricos van a ingresar en esa parte pélvica de la uretra para formar la uretra prostática o perdón van a penetrar en lo que va a ser la uretra prostática y van a formar el conducto eyaculador a ver ¿qué más tenemos que mencionar aquí? fíjense la uretra que son esos conductos amarillitos y estos azules que son los conductos mesonéfricos están desembocando en la vejiga entonces al desembocar en la vejiga van a contribuir en la formación de su pared la parte de la vejiga donde desemboca la uretra y los conductos mesonéfricos se conoce como el trigono vesical este trigono vesical entonces está constituido por mesodermo porque no se olviden que la uretra y el conducto mesonéfrico los conductos mesonéfricos son mesodermo están constituidos por mesodermo entonces esa parte del epitelio de la de la vejiga la porción del trigono vesical está constituido inicialmente por mesodermo pero obviamente después va a surgir una transformación epitelial por ese proceso que hemos mencionado esa relación de la transformación epitelio mesenquimatosa que hemos visto en la interacción molecular ¿qué más es importante? el epitelio de la uretra todo deriva del endodermo y el músculo liso y el tejido conectivo que está relacionado con la uretra va a tener su origen en el mesodermo visceral no se olviden que el tejido conectivo y el músculo liso tienen siempre su origen en el mesodermo ¿no es cierto? todos los tipos de tejido conectivo y eso hemos visto en las primeras clases durante el desarrollo dijimos esta es una vista lateral esto que está pintado aquí de blanco es la vejiga y el vértice de la vejiga es este ¿no es cierto? el vértice de la vejiga o el ápice de la vejiga y habíamos dicho que se continúa con el uraco ¿no es cierto? que es este cordón fibroso que va terminar finalmente en la parte interna de lo que va a ser el ombligo van a existir alteraciones cuando el uraco no se constituye en un cordón fibroso y hay una conexión que permite que la orina literal filtre desde la vejiga a través de esto que debería ser el uraco a través de todo esto hacia el ombligo y que la orina salga por ahí ¿ya? por el ombligo entonces vamos a hablar de una fístula del uraco pero en algunos casos pasa que el uraco se ha formado en la mayor parte de su extensión y solamente una pequeña porción ha dejado ahí ¿ya? ha dejado ahí sin una parte que está revestida obviamente de epitelio y ese epitelio productor pues hace que el líquido se acumule y se forme el quiste del uraco que puede producir un proceso de fistulización ¿no es cierto? para que obviamente ese líquido también pueda emerger por la orina o perdón por el ombligo o en este caso el seno uracal el seno uracal quien nos está diciendo que la porción distal ¿no? del seno del uraco fíjense no sea fibrosado ¿no es cierto? no formarse por dos fibros es lo muy frecuente que también se produzca una fístula una fístula finalmente a nivel de lo que va a ser o con el con la vejiga para que la orina se pueda liberar a través de este seno uracal otras alteraciones que están mencionadas como consideraciones clínicas son la extrofia vesical esta es la extrofia vesical por si acaso perdón esa es la extrofia vesical ¿qué es lo que está ocurriendo? que la mucosa de la vejiga está expuesta ¿no es cierto? sobre la pared abdominal ¿qué es lo que ha ocurrido? hay un defecto de cierre durante el plegamiento de los bordes laterales o el plegamiento horizontal del embrión ¿qué quiere decir? que los bordes laterales del embrión en la cuarta semana no se han fusionado a ese nivel a nivel de la pared pélvica y cuando hemos visto cuarta semana cuarta octava semana de desarrollo vimos eso ¿no es cierto? que la porción horizontal los bordes laterales horizontales tenían que unirse en la pared ventral en la parte ventral para formar nuestra pared corporal anterior en este caso en la porción de la pelvis no se ha producido esa fusión de sus dos bordes laterales y entonces tenemos la estrofia vesical más complicado aún y más serio aún es la estrofia cloacal que está involucrando mucho más y obviamente fíjense incluso hay una comunicación bueno no se ha formado hay alteraciones de la formación del ano del recto de los genitales externos que están comprometidos y esta otra alteración que es la episparia que es también una alteración producida o que está asociada podríamos decir con la estrofia vesical porque también se produce por una falta de fusión de esos pliegues de lo de plegamiento horizontal o de los bordes laterales del embrión durante el periodo embrionario que en este caso miren está produciendo en la episparia que el tracto binario quede abierto a nivel del dorso del pene está totalmente abierto el tracto binario a nivel del dorso del pene está comunicando también con la estrofia vesical y puede extenderse o se extiende hasta el ombligo entonces toda esa porción anterior de la pared o toda esa parte de la pared anterior de la cavidad pélvica y parte del abdomen no se ha fusionado los bordes laterales y por eso ha quedado abierto y a eso se va a abrir y para terminar o para finalizar tenemos un pequeño esquemita que nos va a permitir recordar de dónde se ha formado todo lo que acabamos de hablar las crestas del mesodermo intermedio van a formar estos tres tejidos para el desarrollo de los riñones el pronefros el mesonefros y el metanefros el pronefros prácticamente no va a participar en el desarrollo el mesonefros sí formando las yemas urogenitales pero el metanefros es el que va a participar en mayor proporción esto está aquí arriba las yemas ureterales van a formar el sistema colector y el mesodermo metanéfico el sistema excretor entonces de las yemas ureterales que hemos formado hemos formado ureter hemos formado pelirrenal cálices mayores cálices menores y los tubulos colectores y del mesodermo metanéfico que hemos formado hemos formado la nefrona hemos formado la cápsula de bomba el tubulo contorneado proximal el asa de gemble y el tubulo contorneado ¿tenemos tiempo todavía? sí tenemos no hay consultas no hay dudas doctor doctor voy a volver a mi diapositiva y sí estamos en lo correcto a ver entonces entonces esta es en realidad en realidad la imagen la imagen que nosotros tenemos que tener en cuenta para hablar del origen de lo que es el riñón sistema colector ¿no es cierto? de la yema ureteral ¿qué es el sistema colector? otra vez ureter pelvis renal cálices mayores cálices mayores y tubulos colectores y lo que es el sistema excletor que se origina del metanefros de esta porción que está pintada de negro ¿qué vamos a formar del metanefros? hemos formado la nefrona y el sistema de tubulos tubulo con torneo proximal tubulo con asa de hengle y tubulo con torneo distal no sé si he logrado responderte sí gracias doctora gracias a ti ¿alguna otra pregunta jóvenes? doctora sí y en cuanto a esa formación de generaciones del sistema colector ¿puedo repetir cómo se hacía esa formación de que la segunda generación iba a absorber a la tercera y cuarta generación para que luego se recuque la demás y todo eso se recuque ya en realidad la yema ureteral penetra dentro de este que es el estodermo metanéfico ¿no es cierto? se dilata se expande y va a formar la pelvis renal después la pelvis renal estamos viendo aquí se ha formado una porción craneal y una porción se divide en dos partes una craneal y otra caudal a partir de estas dos porciones craneal y caudal que van a ser los cálices mayores empieza un proceso de ramificación una especie como de formación de túbulos que va a tener varias generaciones y que el libro señala doce o más generaciones entonces la segunda generación dice que se dilata se dilata y absorbe a la tercera y a la cuarta generación de túbulos y esa absorción o esa segunda generación que ha absorbido a la tercera y cuarta generación es lo que va a formar estos que son los cálices menores y la quinta generación es la que está quedando en adelante todas las ramificaciones que se van a formar eso es lo que constituye los túbulos colectores no sé si iba por ahí la pregunta o me he ido por otro lado sí está bien doctora y también otra pregunta doctora en sí la segunda generación de la yu reterral para poder obtener esas dos generaciones serían las cálices menores o las cálices mayores o cuál sería ya nuestra segunda generación que absorbe y se come todo o lo cual tercera y cuarta sería la segunda la segunda esa es la que va a formar los cálices menores pero si la segunda generación no absorbe a la tercera y a la cuarta no hay cálices menores ¿no es cierto? hay que tomar en cuenta eso gracias doctora ¿quién más chicos? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿consulta? doctora yo tengo una duda acerca de la duplicación del ureter en el caso de que este esté desembocando a nivel de la vagina si estuviera desembocando a ese nivel el nivel de ácido de la orina podría afectar a la mucosa de la vagina o no afectaría nada cuando se llegue a mixionar perdón perdón me he perdido en tu pregunta no sé si me podrías repetir sobre la duplicación del ureter llega a desembocar tanto en la uretra en el vestíbulo de igual forma en cualquier parte pero el libro menciona que puede llegar a desembocar en la vagina entonces en ese caso podría afectar la orina en la mucosa de la vagina en el caso de que se llegue a orinar en esa región claro porque no te olvides que el pH primero que el pH de la orina es ácido ¿cierto? y el pH de la vagina también es ácido entonces en realidad por el efecto del pH pero no se olviden que la orina contiene elementos que son productos de desecho ¿cierto? entonces el hecho de que esté ahí en contacto con la mucosa de la vagina o una mucosa que no corresponde a la vía final donde tiene que desembocarla tiene que eliminarse la orina va a producir alteraciones va a producir alteraciones cambios de pH infecciones constantes por eso es que evidentemente se tiene que hacer diagnóstico ¿cierto? y dar una solución porque si no y no molestara para nada entonces no sería ningún tipo de corrección obviamente por contaminación los herbívoros que es un producto que tiene productos de desecho que además la fermentación de la orina va a producir más productos de desecho todavía y aunque la vagina no necesariamente es totalmente a ver tiene una mucosa a ver libre de sustancias o de gérmenes que puedan producir contaminación entonces de todos modos va a producir alteración sí claro que sí por eso es que esto se detecta y se soluciona en los primeros años de la niñez ¿no? está bien doctora gracias doctora disculpe no sé si yo leí mal o no sé dijo que el sistema urinario se iba a formar a partir de la cresta mesonéfrica o mesodérmica común perdón o sea en el origen atrás ya el mesodermo intermedio el mesodermo intermedio va a formar unas crestas estas crestas es mesodermo ¿no es cierto? el tejido que va a formar al sistema renal es mesodermo ahora dentro del mesodermo ¿qué parte del mesodermo es el mesodermo intermedio? porque no te olvides que hay mesodermo paraxial hay mesodermo intermedio y hay mesodermo lateral del mesodermo la parte que va a formar los riñones es el mesodermo intermedio y hemos visto también a partir de tercera y cuarta semana de desarrollo que se van a formar columnas ¿no es cierto? entonces está el aquí en mi imagen tengo la notocorda y ambos lados de la notocorda se forman columnas de mesodermo paraxial columnas de mesodermo intermedio y columnas de mesodermo lateral entonces del mesodermo intermedio es del que se va a formar el el la vía renal no sé si ahí quedó claro sí doctor gracias alguna otra pregunta sí sobre el como es inicio de cuarta semana va a empezar a formar los necrotomas y al final de la cuarta semana va a degenerar sí o sí siempre ocurre ese proceso o puede llegar a darse algún caso de que no se genere y se genera algún tipo de tumor o cáncer o sí o sí siempre es el proceso de inicio de cuarta semana se empieza a desarrollar los necrotomas y luego al final de cuarta semana siempre se degenerar bueno eso es lo normal lo que tendría que ocurrir en la descripción que tenemos al menos en el libro y en el tema que estamos tocando no menciona ninguna a ver ninguna alteración por vestigios que pudieran producirse definitivamente es probable ¿no es cierto? si hay un tejido embrionario que no sea no ha degenerado por ejemplo por completo como en el caso de los cordomas no sé si se acuerdan a nivel de la motocorda la motocorda tendría que degenerar por completo salvo a nivel del núcleo pulposo de los discos intervertebrales y si no degenera en lugares que no son los discos intervertebrales entonces va a producir estas estructuras que son los cordomas de repente han quedado por ahí como estructuras no identificadas porque no se olviden o que no se sabe que son exclusivas del nefrotoma o de los pronefros ¿por qué? porque no se olviden que es tejido mesodérmico o tejido mesenquimatoso indiferenciado que podría provenir de cualquier otro tejido de cualquier otro lugar probablemente está ahí ¿no es cierto? como algún tumor que se ha podido formar que podría ser maligno o podría ser benigno pero por lo menos en la descripción que tenemos no no entró nada gracias siempre existe la posibilidad chicos siempre existe la posibilidad que por un error ¿no es cierto? de que no haya degenerado alguna estructura pues se forme un tumor tengamos algún vestigio o algo que ha quedado por ahí que no necesariamente está produciendo alguna alteración maligna pero que en algunos casos por compresión por la ubicación misma que tiene sí podría producir alteraciones del desarrollo y la funcionalidad pero siempre existe la posibilidad ya ¿qué pasó? ¿alguien más? ¿qué pasó? ¿alguna otra consulta duda pregunta y si no los voy a esperar la siguiente semana ya con estos mismos ánimos ya para que veamos completemos el tema y vamos a ver todo lo que es la parte de la formación de los genitales es un poquito más pesado ya pero vamos a tratar de ser lo más esquemático posible para que tengan los puntos más importantes claros ya y que pues puedan tomar algunos apuntitos o tengan aclaraciones que les sirva para el examen si no hay más preguntas jóvenes como siempre ha sido un gusto yo los he extrañado no sé ustedes a mí pero vamos a tener esta clase la siguiente que vamos la siguiente semana va a tener clase después la doctora segura va a trabajar con ustedes por unas dos tres semanas y después de esas tres semanas vamos a terminar el temario conmigo vamos a tener dos clases más y vamos a terminar el tema entonces chicos si no hay otra pregunta no hay ninguna otra consulta ninguna otra duda siempre es un gusto que tengan buenos días gracias cuídense mucho chicos hasta mañana hasta luego doctora gracias